Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Isabela se llama Deyabú, esperando y ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Les saludo y este no es el último video del 2021. Bueno, esperando que ustedes se encuentren saludables y esperando dejar este virus atrás en el 2021, aunque no lo creo porque cada vez se va llamando diferente. Yo creo que en este año nos hemos ido acostumbrando a este virus, ¿sí o no? Bueno, dejemos lo negativo, no hablemos de lo negativo y enfoquémonos en las fragancias. Voy a hablarles de estas fragancias que las estoy utilizando ahora en estas semanas, pues y también las pienso utilizar en, no sé, son opciones para utilizar en fin de año y en la noche porque están bien súper poderosas. Y bueno, voy a comenzar con esta preciosidad que es el Sintens, que de aquí sí soy yo, porque el primer sí como que me pareció como que no había magia, pero este tiene una magia especial que tiene ese ámbar. El ámbar a mí me encanta, me va bien en la piel, se me hace dulce, no sé, se me hace algo muy delicioso en la piel. Yo lo disfruto y pues qué les puedo decir, me encanta ese envase súper particular de este perfume, pues es el Sea de Giorgio Armani. Para mí, ¿qué yo percibo aquí? Son grosellas negras con esa rosa, con ese ámbar, con ese patchouli. Un poquito patchulosa, pero no es un patchouli que fastidia, es un patchouli que de verdad te agrada, muy rica fragancia. A mí me dura esto de 10 hasta 12 horas, es algo divino. Y miren ese líquido, me encanta, me encanta la botella y su líquido. Deliciosa fragancia para terminar el año, para que te la pongas y vayas por ahí sacudiendo y dejando huella. Y bueno, aquí está esta preciosidad que también tiene ámbar. Esto para mí es ámbar especias. Este es el Tone 4, el Noir for Femmes. ¿Qué les puedo decir? Esto a mí me encanta, no me puede faltar. Es una fragancia que ¿Qué les puedo decir? Súper, súper sexy. Una fragancia que a mí me dura de 15 horas y hasta un poco más. Para mí las ocho primeras horas tiene muy buena estela y baja, se apodera de tu piel, se apodera del lugar. Es algo divino. Ya les digo, esto es vainilla especies ámbar. Y un poquito para mí, un poquito, como un poquito de licor también. Tiene un, no sé, este es el perfume que para mí más se percibe como añejo, como que algo está añejado, como un whisky. Me encanta, lo súper recomiendo. Es algo delicioso. Es el Noir de la casa Tone 4, Noir for Femmes de la casa Tone 4. Y aquí sigo con esta preciosidad que hace tiempo que no lo sacaba. ¿Qué les puedo decir? Esto es algo maravilloso. Ya sabemos que es el Flower Bomb. Y esto es el Néctar de la casa Victor & Rolf. Y les puedo decir, esto es un aroma definitivamente que es muy, muy rico. Me encanta. Tiene esa notita como de pólvora. Sabemos que tiene esa, no como tan, la tiene esa nota de pólvora que la hace particular. No, para mí no se me parece a nada. No he visto en Fragántica que se parece realmente, pero tiene esa nota de pólvora. Es increíble. Tiene esa nota cítrica. Tiene la vainilla. Tiene la batonca. Que de esto hace como para mí este olor es específico para fiesta. Esto grita fiesta. Esto dura muchísimo. Dura 15 horas. Dura hasta más y es súper arrebatador. Es un perfume que casi que no me lo nombran ya, pero tuvo su caujero y es un perfume que me encanta. De verdad, delicioso. Perfume arrebatador. Dejando huella. Definitivamente es Néctar de la Flower Bomb. Néctar de la casa Victor & Rolf. Y yo también de aquí sí soy. Y esta es una belleza de aroma. Díganme, díganme. A ver, ¿ustedes qué opinan? Para mí esto es algo delicioso. Es el YSL y este es el Libre Intense. De aquí sí soy. Me gusta. Me encanta. Tiene esa notita. Esto es algo cítrico con vainilla, con lavanda. Pero es algo fabuloso. Tiene también vetiver que lo distingue de las otras porque realmente no sé si ustedes lo han podido percibir. Estas fragancias cítricas con ese patchouli, con ese... Es con esa vainilla como que está como muy repetido ese aroma. Pero esto es fabuloso porque tiene esa notita de lavanda que lo hace totalmente diferente. Me encanta. Tiene esa nota media masculina. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Y dura muchísimo. A mí me dura de 12 hasta 15 horas. Es algo espectacular. Se los súper recomiendo para estas fechas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí esta preciosidad que no lo podía dejar, chicos, chicas. Es el Kayali. Es el ámbar número 23. Invite only ámbar número 23. Esto también grita fiestas. Esto no sé. Como que a veces me... Yo percibo esto y me acuerdo del aroma o no sé si ustedes en algún momento. Yo huelo todo. Ando oliendo todo. Pero se me parece como el olorcito de la Coca-Cola. Así. Me encanta. ¿Saben por qué? Tiene ese ámbar. Tiene ese chocolate. Tiene un montón de notas. Y al último le sale una notita que no está declarada que es el coco. Me gusta muchísimo. Tiene una duración. En mi piel esto también tiene una estela muy buena. La verdad que yo realmente me lleno de perfumes que sí tienen buena estela y sí tienen buena duración. A mí me gusta eso. No soy de las personas que voy llevando y me voy recargando. No. Soy de las personas que me gusta que me duren los perfumes. No me gusta... Les prometo. Yo no puedo tener una... Así sea que sea lo más maravilloso que hay. Que se perciba riquísimo y que si no me dura... No, no, no. No puede ser. Bueno. Es una belleza. Se lo súper, súper recomiendo. Sí cuesta un poquito como todos los que les estoy mostrando chicos, chicas. Pero vale la pena. Muy rica fragancia. Me encanta. Y la he estado utilizando muchísimo en este año. ¿Qué más? Bueno. A la mitad del año porque casi salió como por el mes de septiembre creo. Y bueno. ¿Qué más por aquí tengo? Bueno. Aquí tengo esta preciosidad que ustedes ya saben que es el abate. Es una belleza. ¿Qué les puedo decir? Me encanta este aroma. Pero me gusta. Es que es tan particular. Ya sabemos que es el Ilan Ingold de la casa Eleni Kalef. ¿Qué les puedo decir? Esto es una preciosidad de aroma. Me encanta. Sí se parece a otro, chicas, chicas. Que yo se los he mostrado anteriormente. Pero me encanta porque ese brillo particular me hace querer llevarlo en estas fechas porque brilla. Es algo delicioso. Para mí esto es almizcle, vainilla, almizcle y vainilla. Me encanta. Tiene ese almizcle, esa vainilla que lo hace divino. De verdad. Me encanta este aroma. Súper recomendado para estas fechas. Súper, súper recomendado. Dura 8, de 8 a 10 horas. No tiene tan buena estela. Les soy sincera. Pero me encanta. Es súper femenino. Súper femenino. Muy rica fragancia. Y voy con las dos últimas. Esto de aquí, chicos, chicas. Me ha dado la vuelta. Las tres vueltas. ¿Qué les puedo decir? Este es el Jazz Club de la casa Réplica. Que pues me encanta. Me encanta. Y me lo voy a poner en las piernas. Me encanta este aroma. Tiene tabaco. Tiene esas notas que tiene una notita media masculina. Pero qué delicia de aroma. Me gusta. Me gusta. Me encanta. Yo creo que este es un aroma que tiene feromonas. Es uno de los aromas que pienso que tiene feromonas. Muy rica fragancia. Me dura muy bien. Me dura 15 horas. Es súper sexy. Tiene tabaco. Tiene vainilla. me encanta súper recomendado es el réplica y es el jazz club y como última opción tengo esta preciosidad que ustedes ya saben esto es un perfumazo súper femenino súper creo que arrasa va dejando huella te van preguntando te va con estos perfumes la verdad que casi con los que llevo me he metido en problemas pero viste ya 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 me he metido casi como en dos tres ocasiones en problemas una fragancia deliciosa súper femenina ya sabemos que es lychee que esa rosa es el rubarbo una preciosidad de aroma me encanta chicos chicas y esto es lo que más me gusta que dura muchísimo esto a mí me dura muy fácilmente que 18 horas y lo percibo hasta el otro día me lo puedo poner en la mañana y al otro día es la mañana sigue estando me encanta súper femenino es un aroma que si está caro si está cara esta fragancia pero vale cada centavo me encanta y es el delina exclusive de la casa perfumes de marl ya sabemos miren ya casi me estaba olvidando de decirles que es el delina exclusive me encanta chicos chicas y bueno espero que este vídeo no sea tan largo espero que ustedes estén bien y pues nos estamos mirando espero espero que nos estemos mirando muy prontito en el próximo y último vídeo que dios me los bendiga y nos estamos viendo prontito no 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 bye bye